Es un delito, eso incluso en muchos países como Panamá y otros presos, presidentes, por haber violado la legitimidad y por estar grabando conversaciones que no está establecido a través de la orden de un juez. Es grave lo que estamos viviendo, pero yo estoy convencido, tengo confianza, tengo confianza en que se va a reflexionar y que el país va a seguir, va a seguir consciente que lo que mejor le puede pasar a El Salvador es seguir por la ruta democrática y no volver a la ruta autoritaria. ¿Consideras versiones como poner retenes en las calles? ¿Son un tipo de represión por parte de eso? Mire, estar viendo retenes de las características que estamos viendo ayer hoy, a mí me duele, me duele de tristeza porque esa historia ya la habíamos dejado atrás. Y recurrir a tratar de intimidar, de bloquear, de evitar que la gente se congregue pacíficamente como usted ve aquí, realmente cuesta encontrar palabras, cuesta encontrar palabras. Pero yo le digo que es de verdad una cosa, una cosa pochornosa. Pero, Ocaíto, aquí tú porque es una cosa que el país va en una, esto hay una involución, aparentemente que aquí no vamos a volver a matar porque esto, tarde temprano se va a tener que enfrentar. No se sabe porque como las dictaduras, las tiranías y los reyes y los profesores van, poco a poco van cerrando todos los espacios. Y después la mentira, el chantaje, la amenaza, la persecución va, se va viendo como una cosa normal. Así comenzamos en los años 70, 60. Y miren lo que terminamos. Miren, nosotros para empezar, yo lo he dicho hoy en la mañana, lo dije ayer, lo digo ahora, yo felicito a los distintos señores de la vida nacional, a Bloque de Resistencia por haber convocado este evento. En un momento de tanta historia y de tanta representación para el país de El Salvador, definitivamente los acuerdos de paz es histórico más importante que le ha pasado a El Salvador para poner en marcha una nueva plataforma democrática. Ahora, los acuerdos de paz no son de una persona, no son de un grupo, ni incluso de la FMLN, pero la FMLN es un protagonista de primer orden en toda esta historia. Incluso, el FMLN es la fuerza política que mayor aporte le ha generado antes, en y hoy al país. Hay otra fuerza que no ha aportado hoy, pero nadie puede discutir el enorme aporte que le ha generado a los grandes democráticos que El Salvador vive y hay que seguir defendiendo y fortaleciendo. Ahora, que podamos marchar o no, marchar es un derecho que tenemos todos. Yo marcho como Oscar Ortiz, yo marcho como veterano y yo marcho también como miembro de la FMLN. Esa es la democracia que hemos ganado y aquí marchamos para acompañar a todos los sectores ciudadanos por el mismo propósito. Cuidar, cuidar el legado de los acuerdos de paz, que por el pueblo salvadoreño y para el pueblo salvadoreño.